Despierta por la mañana ¿Qué soñaste esta noche? Que tu vida cambiaba y que tus sueños se cumplían Ya no es triste tu mirada porque hoy no eres la misma Tus sonrisas son el alma y tu nombre es Alegría Despierta por la mañana ¿Qué soñaste esta noche? Alegría Que tu vida cambiaba y que tus sueños se cumplían Ya no es triste tu mirada porque hoy no eres la misma Tus sonrisas son el alma Alegría 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 Despierta por la mañana ¿Qué soñaste esta noche? ¿Qué soñaste esta noche? Que tu vida cambiaba y que tus sueños se cumplían Ya no es triste tu mirada porque hoy no eres la misma ¿Qué soñaste esta noche? Alegría 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 Árviendo Árviendo 切red Me Templo